Va a salir Montevideo Wonders, intentaba Santos, fue Santiago Martínez en tándem con él, el doble 5 que tiene el equipo de Arias, pero ganó Lodeiro, sueltó atrás para Monzón, buen pase para Chávez, la puntea al medio para Caleri, puerta del área, pero la bajó mal, hacia atrás la bajó, igual se reincorporó, tiró por la derecha para Cristaldo, apunta, tira al centro, es buena y está el cabezazo, gol de Boca. Gol de Boca, de Caleri, entró Caleri al área y se sabía, después de que él metió un gran movimiento para abrir a la derecha hacia Cristaldo, que iba a entrar como una tromba para buscar el cabezazo, aprovechó la floja marca del fondo de Montevideo Gonder, se saca la mufa, Caleri, como el maestro Olmedo, estaba cargado, y él mismo a los costados del cuerpo, se saca la mufa, el cabezazo de Pique para confundir al arquero, Techera no tuvo manera de llegar, el techo, pero del arco, fue lo que recibió en la parte inferior a la pelota, tras el cabezazo de Pique de Caleri, gana Boca, quiere ser el mejor, gana Boca, 1 a 0 a Montevideo Gonder, 9 minutos del primer tiempo. Nunca tan bien la frase que ha firmado y subrayado Pep Guardiola en su momento, el 9 debe llegar y no estar, lo decía Germán, Caleri recibió de espaldas, descendió para jugar, para enlazar con el medio, abrió a la derecha a Cristaldo, y quien llegó al punto del penal, Caleri, no es cuestión de ocupar un espacio, de ocupar un lugar, el 9 debe llegar al espacio que se genera, atacó esa zona, Caleri de cabeza, y en Montevideo Boca, en la primera llegada firme, gana 1 a 0. Para Caleri, 11 goles en Boca, 3 en torneos internacionales, Boca en el grupo, 15 unidades con este triunfo parcial. Primero 4 minutos del periodo complementario, gol de Caleri de cabeza, los 9 del primer tiempo, gana Boca 1 a 0, tiro libre, se tiene que hacer para Montevideo Gonder, en campo de Boca, una pelota que irá, calculo, sobre el área en forma de centro, el segundo camino alternativo, es tocar corto y empezar a elaborar, cosa que no creo, por el tiempo que se está demorando la ejecución, por la cantidad de gente que Montevideo Gonder mete en el área de Boca, al final es un toque corto nomás, por la derecha para Silva, mete el centro, está rebotando el Lodeiro, cobra altura, busco Martínez, no puede, el rebote quedó para Lodeiro, tiro para Caleri, gran contra de Boca, Martínez por el medio, la tiene Chávez, la tiene Chávez, la tiene Chávez, tocó al medio Chávez, Lima no llega, va el burrito, ahí está el remate, gol de Caleri, gol. Gol de Boca, de Caleri, solo, llegó para empujarla, el negro Chávez corrió, desplegó las alas, carreteó, levantó vuelo como un avión desde un aeropuerto, y la tocó al medio, le pasó entre las piernas, le hizo un nudo a Lima, que poco pudo limar el contraataque de Boca para abortarlo, el juego del burrito para que vaya Chávez, para que llegue Caleri, para que defina, y Boca empiece a liquidar el partido en el arranque del complemento, 5 minutos se van a cumplir ahora, del periodo complementario, Boca 2, Montevideo, Wonders, nada, Boca quiere ser el mejor de la fase regular del grupo, la clasificación ya está lograda, ahora quiere ser el mejor, y está lográndolo, invicto, está lográndolo con puntaja ideal, gana todos los partidos de visitante, en un grupo que no parecía jorobado en el arranque, pero hay que ganarles a todos de igual modo, si no, pregúntale a River, Boca 2, Montevideo, Wonders, nada, empieza a liquidarse tal vez el partido, Vasco, Vasco Tosudo y ganador tenías que ser para buscar ser el mejor. En el manual del contraataque, en la página principal, recuperar en zona defensiva, vertical, ser rápido en la transición, y Boca lo tomó así, virtud enorme de Boca, virtud de ocupar espacios, de salir rápido, le dio Chávez el pase a Caleri que definió con tranquilidad, de contraataque, de defender, atacar, para terminar en gol. Boca 2-0, a los 4 del complemento. El segundo en esta Copa Libertadores para Caleri, ya convertía dos goles en un mismo partido, en el torneo anterior frente a Independiente, en los torneos locales. Tiro libre para Boca, Monzón acomodó la pelota, se viene Luciano Fabián Monzón para pegarle, es para un zurdo, él es uno de los que está en la cancha haciendo Lodeiro ya, un hombre que dejó el juego, el banco va sustituido por Betancur, le va a pegar Luciano Fabián Monzón, que además de tener una buena pegada, le puede dar tanto colocado como con potencia, combinar las dos cosas, cosa que no es fácil. A ver qué hace Luciano Fabián Monzón, busca el tercero Boca con la pelota detenida, va a venir el remate de Monzón, Monzón, Monzón... ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Luciano Fabián Monzón! ¡Viva el fútbol para Boca, aunque venga de la mano de un apellido tenístico como Caleri, y de un apellido boxístico como Monzón, que de tiro libre la metió abajo contra el caño! Es cierto que Techera tuvo un poco de responsabilidad porque se le metió, se le fue colando contra la base del caño izquierdo, con la mano bien pudo sacar el arguero, un poquito de responsabilidad, por ser generoso, tuvo el arguero de Montevideo Wander, pero estuvo bien esquinado abajo el remate de Monzón, a falta de un cuarto de hora para el final del partido, Boca lo liquida más que nunca, Boca 3, Montevideo Wander nada, se complica con la diferencia de gol el equipo uruguayo en ese mano a mano con Palestino, que no será entre ellos, sino será en enfrentamientos cruzados con rivales cruzados, Palestino ante Boca, Montevideo Wander ante Zamora en Venezuela, para definir el segundo clasificado, Boca balconea desde arriba a los octavos de final, ya clasificado hace rato, pero además queriendo ser el mejor de todos, Boca 3, Montevideo Wander nada, inapelable victoria del equipo del Vasco Tosudo y ganador de la Boca. Un polideportivo, agregando lo que bien decía Germán Sosa, jugando con los apellidos y las diferentes disciplinas, el tenis con Caleri, el boxeo con Monzón, una defensa que se abre, un arquero estático, no es rápido de piernas, no llegó bien, Monzón para un 3 a 0 de Boca, inapelable, ganando con mucha autoridad aquí en Uruguay. El primero de Monzón en la Copa Libertadores, el último gol en su carrera lo había convertido en el 2014, jugando para el Catania.